Villaquilambre se viste de fiesta. Por tercer año, gran premio Villaquilambre de ciclismo femenino, que además, el buen hacer de los años anteriores, les ha dado el estatus de Copa de España. Una Copa de España que llega con una líder leonesa, Lucía Ruiz, a una carrera que llega al Ecuador de esta Copa de España. Un montaje espectacular para dar cabida a las 400 ciclistas que se acercaron a Villaquilambre, 50 voluntarios. Un esfuerzo del ENICAT, el organizador junto al Ayuntamiento de Villaquilambre, para conseguir que sea una gran fiesta del ciclismo, con categorías desde cadete hasta máster, que va a disfrutar a lo grande Villaquilambre y toda la provincia de León. La jornada empezaba con las pruebas de categorías menores, las cadetes y las juniors que se encontraron con un invitado inesperado. El viento que hizo estragos auténticamente durante la mañana, provocando que la marcha de las ciclistas no fuera tan viva como se podía esperar. Una carrera en la que también iban las máster, en las tres categorías que estaban convocadas, y que dio como vencedoras en junior a Lisbotino del Valverde, que fue el dominador también por escuadras. En cadetes la mejor fue Paula Hostiz, que se impuso en todo, la general y la montaña, y dio ese triunfo al Nafarroa Hermitagaña. Mientras que por equipos el triunfo era también para otro equipo navarro, en Ecológicos Navarra. Ya en las categorías de máster, victoria en Máster 30 para María de la Salud Morán del Tenerife Féminas, un club que también se llevaba la victoria en Máster 40 con Monserrat Pereira en lo más alto del podio, mientras que el triunfo en la categoría de mayor edad de esta prueba de la Copa de España, se lo llevaba Raquel Montañés, la mejor del Máster 50, una ciclista del Unión Ciclista Font Labrada. Unas carreras que dejaron momentos interesantes y mucho público en la llegada de Villaquilambre, concretamente delante del pabellón de Navatejera, que acabó aplaudiendo a esas vencedoras que disfrutaron de una jornada perfectamente organizada, con un trabajo muy grande por detrás, como explicaba una de las organizadoras y también directora del equipo del NICAT, Eneritz Iturriano. Bueno, llevamos este montaje desde hace más de seis meses. Tenemos más de 50 personas que están ayudando y bueno, la verdad que es un evento, nos ha dado por primera vez la Copa de España y hay que estar a la altura y lógicamente hemos trabajado y estamos en ello, entonces pues bueno, creo que está saliendo bien, toca madera. Ahora sale la nuestra, ahora sí, yo me pongo nerviosa porque ahora ya sale la nuestra, tenemos que defender nuestro líder, lógicamente, que están muy fuertes nuestras chicas, las demás también, lógicamente, pero bueno, está gozando de muy buena salud, solo hay que ver 450 inscritas, bueno, 400 participantes, que ha sido muchísimo, entonces está muy bien, entonces eso significa que poco a poco vamos a mejor. Nada más y nada menos que 155 ciclistas estaban en la línea de salida de la carrera grande de la jornada, la cuarta entrega de la Copa de España que había pasado por Noja, Beasay, Pontevedra y que antes de viajar a Almería para esa carrera del Bajo Andarax, hacía parada en León. Primera ocasión que el Gran Premio Villaquilambre, que en su tercera edición estaba en este año 2023, puntuaba para la Copa de España y la verdad es que se ganó el derecho a repetir en futuras edicciones. Una carrera que se disputaba en dos vueltas de unos 40 kilómetros, sin tanto viento como tuvieron que sufrir las pequeñas por la mañana, pero con un recorrido en el que prácticamente no da ni un segundo de tregua, continuas subidas y bajadas, sin puertos especialmente duros, pero que conseguían que el grupo se empezara a cortar ya en la primera subida al Alto de Castrillino. Por delante se creaba un grupo de unas 80 corredoras que poco a poco subida a subida iba filtrándose con el trabajo del Laboral Kucha y del Eneicat por delante buscando hacer cortes, descartar alguno de las candidatas a la victoria final. Una caída en los primeros kilómetros ya provocó que alguna de las favoritas se quedara en el grupo trasero. Poco a poco ese grupo se iba diezmando, al paso por la premeta en la primera vuelta ya eran poco más de 40 los que quedaban en cabeza en ese pelotón y fue camino de la segunda pasada por meta previa a la última vuelta de unos 10 kilómetros que dejaba la sentencia de la carrera prevista para ese alto del cementerio de Villaquilambre donde los equipos buscaban sus opciones. El primero que atacó fue el Laboral Kucha con dos ciclistas por delante y el trabajo le salió bien. Por detrás tiraba el Eneicat intentando recortar esa distancia pequeña que habían hecho Marta Romeu y su compañera de equipo Alba Teruel. No pudieron cazarlas, al menos a Marta Romeu que se presentaba en la línea de llegada con unos 10 segundos de ventaja sobre el grupo en el que Lucía Ruiz, la cántabra de Riaño del Eneicat se hacía con la victoria en el sprint del gran grupo conservando con ello el Maillot Sub-23 como líder de esa Copa de España que es el gran objetivo para esta temporada del Eneicat. La tercera plaza en la línea de llegada era para Justin Sapla y en élite era la vencedora la misma que entraba como primera clasificada Marta Romeu por delante de Alba Teruel y Urani Blanco mientras que ahí el liderato de la Copa de España no era para la vencedora como había pasado en la categoría Sub-23 sino que se lo mantenía Cecil Paulín que mantiene ese Maillot en la carrera que se va a disputar en Almería. Un triunfo muy celebrado por el Lavor Alcucha por ese trabajo que habían hecho durante los últimos kilómetros como reconocía la vencedora. Bueno, el objetivo del equipo era ganar fuera como fuera con la que fuera y al final después de mucho trabajo, muchos palos intentarlo en todos los repechos al final pues mira, en el último repecho he podido escaparme con una compañera y otra chica del cañón y ese pelín de fuerza lo he podido tener y pues al final he podido llegar aquí sola. Se hace agónica porque el de dar pedales viene de mucho esfuerzo y al final estos últimos 3 kilómetros a esta meta vamos, se me han hecho eternos. Bueno, es nuestra primera victoria hemos intentado conseguirlo en todo lo que llevamos Copa de España pero bueno, esperemos que no sea la última y con todo el esfuerzo del equipo intentaremos seguir levantando los brazos. Y también contenta se encontraba la líder de la categoría Sub-23 la corredora del equipo anfitrión, Lucía Ruiz que lo había intentado hasta el final con su equipo pero que priorizaron en esta ocasión como explicaba la ciclista Cántabra en la lucha por la general de la Copa de España por encima de la victoria en esta carrera. Era importante ganar la carrera pero para nosotros es más importante el liderato porque al final pues se irán aumentando la ventaja y sería como una recompensa a la regularidad y a todo el trabajo del equipo al final la general más que una determinada carrera y al final lo hemos salvado bastante bien porque parece que no pegué un segundo puesto parece que puede ser fácil en algunas ocasiones pero es muy difícil y pues al final es todo el esfuerzo del equipo. Ya en la subida de Castrellino ha habido bastantes ataques y pues luego ha sido al final una lucha contra el Álvaro y el NICAT prácticamente toda la carrera ya que la mayoría de equipos no suelen colaborar en ello, quieren ir a la rueda y pues bueno al final se nos ha ido ahí pero Paula está haciendo un gran trabajo y yo luego lo que he podido rematar al sprint. Bueno pues bastante bien porque hoy hemos podido coger bastantes puntos y a ver al final es regularidad y a ver cómo se van dando las carreras no tener ningún problema y seguir a por ello. Éxito y satisfacción en el NICAT que prometen volver con una cuarta edición dentro de un año y sobre todo intentar seguir consiguiendo lo que han logrado hasta ahora superarse año a año como explicaba Humberto Gómez que también festejaba la labor de todo el equipo. Deportivamente un éxito porque nuestro objetivo era entrar delante prácticamente de Río Mera y Susana Pérez agarrar los puntos de la Copa si podíamos ir a por la carrera sabíamos que lo íbamos a luchar pero bueno así lograr la segunda plaza y victoria en sub-23 yo creo que es bastante importante y que para nosotros ya es un... hubiera sido redondo pero muy bien, muy bien, ha salido muy bien. No, queda mucho, quedan todavía eso quedan cinco pruebas todavía más pero vamos por donde queríamos ir se han asegurado muchos puntos hoy al final es sumar esto y nos vamos distanciando más en la general que es lo que nos interesaba de la segunda posición. Con la entrega de premios del pabellón de Navatejera se cerraba una carrera que dejará un buen sabor de boca en los que estuvieron aquí y en las 400 ciclistas que entre todas las categorías disputaron esta prueba que como han prometido desde el ayuntamiento el año que viene recibirá todavía un apoyo mayor del de este año. y el siguiente fin troteo del bajo Andarax arrancábamos a las 10 de la mañana